Bueno, Francisco, ¿cómo vio el partido? Un partido contraintenso, como sabíamos que iba a pasar. Con un equipo con mucha potencia el de ellos, con un gran jugador que tiene arriba, José Alperón, y que aguanta, deja de cara. Un equipo donde se juntan mucho por adentro, entonces por eso nosotros armamos este esquema, porque queríamos tener el superior numérica adentro, ellos en los bandos mucho no lo utilizaban. Nosotros con Carrilero nos defendíamos mejor y atacábamos mejor que jugando de otra manera. Porque en un momento como que se armó una línea de cinco, con los dos carrileros como que hacían de marcadores de punta. Según como vengan a la jugada, también los carrileros llegaron a casi hacer el gol. Francisco, ¿cuál fue la función de Jardino Chodá Jiménez y de Mauro Basando? Carrilero, ellos juntaban mucha gente por afuera, en todos los partidos que vimos ellos atacaban los laterales, a veces hasta los dos a la vez. Entonces si vos juegas con línea de cuatro, y juegan lo de afuera, juegan adentro, ¿qué hace con el cuatro? ¿Y qué hace con el tres? ¿No hacen en los dos? Después o en las... No, te obligan, vos sobrás afuera y te obligan a jugar adentro. Y si encima te atacan el tres y te atacan el cuatro, ¿cómo lo defendés? Entonces nosotros creíamos que era más conveniente jugar ante estos dos delanteros, sobrando uno y los dos de afuera, tener que atacar y tener que defender si se subía uno o si juegan por la raya. Pero ustedes analicen bien, ellos juegan mucho por adentro, son hasta seis tipos por adentro. Sí, te lo pregunto porque por momentos, por lo que vi yo, se lo vio a Joaquín Uchoa, que ya es un poco agotado, ahogado por el ida y vuelta que generó su posición. Y bueno, ellos no pusieron a Molina, que es un jugador, un cuatro que ataca todos los tiros. Todos los tiros, aunque la pelota está del otro lado. Entonces hoy pusieron a otro, que se quedaba mucho más, y no tenían ese ahí de vuelta. Pero igual hicieron un gol. Bueno, hicieron un buen partido, fíjate que el gol es una cosa que pelea él. Nosotros contra Español también lo utilizamos en una función similar y creíamos que había que ganar en fuerza más que todo lo hicieron. En el gol de ellos, ¿qué pidió Adlando? ¿Codazo de...? Y así dicen, una forcejeada ahí. Pero se generaron muchas contras por algún pase mal dado nuestro. Una mista de cancha, ¿no? Porque después no fue la generación del juego, sino de las contras. Nosotros tuvimos que generar muchas cosas y al final terminás una pelota paralela que te corta, un córner que quedamos mal parados. Y un equipo que, si usted no venga, hizo muchos goles, un buen equipo, un entrenador que nos hace para adelante como loco, y no es fácil. No sé cuánto se van a plantear acá a jugar igual, igual. ¿Por qué pensás que le costó la salida por momentos a Tranta? ¿Por la presión de ellos? Están siendo un equipo que presiona muy bien. Vuelca a toda la gente hacia el lado de la pelota, por eso nosotros tuvimos que dividir. Y si nosotros nos parábamos un poquito mejor, podíamos encontrar la salida un poco más fácil. ¿Cuál fue justo el resultado por ti? Bueno, podía haber sido para cualquiera de los dos, porque ese es el partido que se vino a proponer. Me quedó con mucha acción en nuestra porque fueron generadas desde el juego. Pero bueno, en errores nuestros podían haber convertido, en aciertos nuestros podíamos haber convertido. Fue un buen partido para el que no echa en ninguno de los dos. Es lo que decías. Me dio la sensación que Atlanta jugó mejor el segundo tiempo que el primero. Hubo una diferencia entre el primero y el segundo, que es cómo reducimos nosotros el espacio. Porque cuando ellos se ponían así, y nosotros hacemos un equipo largo, las segundas pelotas eran de ellos. Sobre todo un jugador que aguanta y deja de cara. Entonces, nosotros al reducir los espacios estábamos más cerca como en los primeros partidos donde se vio un Atlanta que recuperaba mejor tres perdidas. Francisco, compartí que con el ingreso de Bettini y de Ochoa el equipo cambió la cara, se lo vio más profundo. No, no, pero no hay que matar a los entranos. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo hoy ponía a Ochoa y ponía a Bettini, a los 20 minutos no daba más. Para mantener esta intensidad, tenía que hacer el recambio de todos los jugadores. ¿Pero pensás que el equipo cambió la cara con el discurso de ellos jugadores? No, es como cuando uno... ¿O que le agarró mejor la mano al sistema? A veces uno hace un gran esfuerzo para que después entre otro mejor. Por eso a veces se hacen los cambios y dicen, bueno, ahora le meto este que está fresco, pero el esfuerzo lo hizo todo el anterior. No quiero decir ni a Bettini, ni a quién es mejor que quién. Físicamente hoy estaban más enteros estos jugadores. Y Mauro Bazán sabíamos, un jugador que no viene jugando, que podía tener esto. Pero estaban más enteros con un golpe de Bettini y todo. Y lo de Axel Ochoa lo mismo, un gran jugador. Pero nosotros sabíamos, viene jugando, 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 jugando y golpe tras golpe. Entonces pensábamos que no iba a poder hacer esa función. Ahora cuando lo tuvimos para poner un desgaste que hizo un gran jugador y después él estando fresco, fíjate que lo que... ¿Cuál fue la diferencia ahí, Atlanta? Y bueno, pero para algo son los cambios. Vos tenés que pensar en todo. Los cambios no son, porque al ganar perder un batalla. Decir, mira, pongo a este, este está para 30, este está para 20, este los últimos 20. Cada partido es distinto. ¿Y cómo están, Francisco? Si bien es apresurado, pero ¿cómo están para el partido del lunes? ¿Cómo terminaron los jugadores? Hoy los que terminaron es con un gran esfuerzo y bueno, tratamos de recuperarnos y el lunes jugarán otra vez los que mejor están. Es como que le agarraron mejor la mano al sistema en el segundo tiempo que en el primero. Porque en el primero ellos medio que no superaron. Me pareció. Veremos, después lo analizaremos bien mirando el video. Y una de las razones por las cuales mejoramos en el segundo tiempo fue porque hicimos un equipo más corto. Estábamos más cerca de la recuperación tras pérdida. Adelantamos la línea. La de arriba siempre estuvo adelantada. El tema es lo de atraque, tenían que ir reduciendo los riesgos. Y me parece que, como dice usted, que el medio campo, que ellos atacaron más por contraataque, por más deficiencia del medio campo, ¿no? Alguna pelota más mal entregada. Bueno, eso es lo difícil del fútbol. Jugar con un equipo de depresión es tener que resolver rápido, pero yo estoy muy contento porque por muchos pasajes partidos se encontraron muy bien con Serraco, con... ¿Con Miranda? Con Miranda. Los dos nueve estuvieron bien para espigotear y salir por afuera. Pedroso. Era un partido para que nos anunen a un extremo por un lado y un extremo por otro. Era un partido para juntar. Fíjense que en determinados momentos quedamos mano a mano. Los de afuera no sabían dónde ir porque no teníamos extremos. Entonces esas cosas... Vargas, Ochoa, Fresquito por la izquierda, hizo dos tragos, ¿eh? Bueno, la idea de los cambios son eso. Quizás hubiera sido al revés. Y Pedroso le faltó un poquito más fino porque si no... Bueno, pero todos hicieron un gran desgaste, un gran esfuerzo y en eso estamos. Ahora a ver quién está bien para el próximo partido. Sí, aunque sea, esperemos hasta mañana ver el esfuerzo que hicieron los muchachos. La verdad que tenemos que estar tranquilos y contentos porque podemos jugar un poco mejor, un poco peor, pero estos muchachos no en la vida. Hoy fue medida para ver que el equipo está para luchar, para pelear con cualquiera, ¿no? Tristán Solis le hicieron un solo gol. Tiene un montón de goles a favor. Un equipo invicto. Pierde un partido con Santel muy merecido. Lo jugamos contra cualquier equipo. Pero tampoco tenemos que pensar nosotros que somos menos que nadie. Nos plantamos de la misma manera. Bueno, gracias, Francisco. Muchísimas gracias.